un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes y el nuevo Gerald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, creo que de una vez y por todas, la posibilidad de una revancha con Jordani Jugaz ha terminado para Manny Pacquiao. Manny Pacquiao hace unas horas apenas ha anunciado en Filipinas que va a ser el representante en la carrera presidencial del Partido Democrático, uno de los principales que hay en ese archipiélago asiático y donde Manny primero fue representante después senador ahora y tratará de convertirse en presidente de Filipinas el próximo nueve de mayo, que es el día de las elecciones. Se había hablado de algún tipo de pelea en enero, una revancha, se había hablado que si no fuera Jordani Jugaz tal vez una pelea para despedirse. Lo cierto es que yo no veo como humanamente Manny va a dedicar tiempo a un campamento cuando tiene esa carrera presidencial tan tan fuerte contra el presidente actual Duterte, un hombre que empezó siendo su aliado, pero del cual ahora es su enemigo porque Manny Pacquiao ha hecho toda su carrera en contra de la corrupción en Filipinas. Y Manny Pacquiao considera que el actual gobierno de Filipinas que comenzó en su parecer bastante bien, se ha ido corrompiendo y ha ido perdiendo los valores que alguna vez le hicieron valedor del voto del pueblo filipino. Manny Pacquiao quiere barrer con esa corrupción que es la ley y quiere imponer un nuevo sistema de valores que haga rescatar la confianza del pueblo de Filipinas. Lo logrará? Vamos a ver. Las encuestas decían que Manny estaba digamos que en el medio, pero quién sabe por qué. Ahora que ha anunciado su candidatura, tal vez la gente reaccione de una forma diferente. Yo no digo que no sea imposible que él pelea en enero, estamos en septiembre, no digo que se pueda hacer un campamento octubre, noviembre, diciembre, pelea en enero y después de dinero en adelante hace campaña presidencial, pero me parece que va a ser demasiado apresurado, el timing va a ser demasiado complicado para el senador Manny Pacquiao, porque sin duda va a ser muy, muy complicada lo que estaba leyendo por los analistas políticos. La carrera hay varios candidatos, hay varios partidos que quieren también lo mismo que quiere Manny Pacquiao y por supuesto el presidente quiere ser reelecto, así que va a ser difícil que Manny Pacquiao se ponga los guantes una vez más y lo otro, si Manny es presidente, ya sería imposible, sería imposible y hemos visto una entrevista una vez que yo le hice a a Freddy Roush hablando del tema y él dijo me encantaría que Manny como presidente boxeara un par de veces más, pero Manny como presidente va a tener el plato tan lleno de problemas, va a tener la mesa tan complicada que Manny presidente, menos que menos, va a pensar en la idea de colgarse los guantes, Manny va a tener que dedicar toda su atención al pueblo de Filipinas, de lo contrario, le lloverían críticas, le lloverían muchas críticas, de hecho cuando él deja un poco el senado para hacer campamento y pelear, lo critican, así que como sea presidente, menos que menos, esto indica que Jordi Niuas va a tener que seguir buscando otro tipo de avenida, hace poco veíamos la noticia de que la AMB ha hecho una especie de un mini torneo para determinar un solo campeón con Ugas enfrentando a Jonas Stanionis, un lituano, mientras que Yamal James, que es el campeón regular, otro título que todavía enfrentaría a otro boxeador, los ganadores irían por el título unificado, el único título que va a quedar entonces como campeón del peso welter en la asociación mundial de boxeo. A mí esta pelea contra Stanionis no me dice nada ni me gusta y creo que desde el punto de vista financiero tampoco le representa nada a Jordi Niuas después de haber probado las mieles de los millones y del pay-per-view contra Manny Pacquiao. A mí me encantaría que Jordi Niuas peleara contra un Erospence totalmente recuperado, hay que ver cómo viene el problema del ojo en Erospence, hay quien me dice que va a demorar todavía un poco. A mí me encantaría que Jordi Niuas peleara contra el ganador entre Terence Crawford y Sean Porter, que pelean ahora el 20 de noviembre, no sería descabellado que si pelean en noviembre, en marzo o en abril, Ugas pudiera enfrentar a el ganador de esta pelea y como Ugas ya tiene cierta estabilidad financiera, Ugas puede esperar. Ahora hay que ver la MB si lo obliga a defender antes de que venga la posibilidad de unificar esta pelea. Pero si hemos visto lo último de Manny Pacquiao, señores, es realmente impresionante. Uno es un periodista que trata de estar alejado de todo esto, pero yo ahora cuando estaba leyendo esta noticia y veía algunas imágenes de Filipinas de Manny anunciando la candidatura, yo me emocionaba y decía caramba, qué clase de boxeador hemos visto. Hemos sido privilegiados, hemos sido realmente, nos han dado un regalo. Ver a Manny Pacquiao durante casi 20 años de carrera ha sido un regalo porque Manny Pacquiao viene de otra época. Manny Pacquiao viene de una era donde los mejores enfrentábamos a los mejores, quizás una de las últimas eras donde los mejores enfrentábamos a los mejores. Cuando uno mira la hoja de servicios de Manny Pacquiao a toda la gente que enfrentó y en el momento que los enfrentó, porque cuando Manny Pacquiao enfrentó a todos esos caballos que eran campeones, que están hoy en el Salón de la Fama o van rumbo al Salón de la Fama, los enfrentó en momentos importantes de su carrera. No los enfrentó cuando estaban o muy jóvenes o muy viejos, los enfrentó justo en ese prime donde el guerrero puede entregar lo mejor de sí. Y Manny Pacquiao, uno puede decir, bueno, desde el punto de vista del boxeo puro, Mayweather fue mejor. Pero desde el punto de vista del entretenimiento, Manny Pacquiao nos dio mucho más valor entretenimiento que Floyd Mayweather. Manny Pacquiao cada vez que peleaba había que verlo, había que verlo. Las batallas con los mexicanos definieron muchas de su carrera. Las batallas con los barreras, con los marques, con los morales. Fíjense. Esas batallas con los mexicanos, otro tal vez lo hubiera esquivado. Otro hubiera buscado otro tipo de guerrero. Manny nunca dijo que no. Nunca dijo que no. Campeón en ocho divisiones. Y luego están las peleas con Cotto, las peleas con Hatton, las peleas con tanto y tanto buen campeón que había por ahí en ese momento. Que Manny Pacquiao, a pesar de la derrota contra el ordenio jugás, se va a ir como uno de los más grandes de todos los tiempos. Ya vamos a debatir con calma qué lugar le damos a Manny Pacquiao. Pero sin duda, Manny Pacquiao deja una leyenda tremenda. Ahora va a una pelea más complicada. Ganar en el ring requiere ciertos tamaños testiculares. Ganar en el ring de la política requiere de un caparazón duro y de un grado de resistencia moral, sobre todo, que no va a ser fácil. Luchar contra la corrupción, que ha sido uno de los grandes males de nuestro tiempo, en América Latina, en Asia, en cualquier parte del mundo, es una tarea tan ingrata y que nunca termina. Esa batalla es para siempre. Y ojalá que Manny, si no la gana del todo, por lo menos que le dé unos cuantos golpes a los corruptos que mantienen al pueblo filipino en un mal momento. Así que seguimos lo último de Manny Pacquiao con el ordenio jugás. Caramba. Mis respetos y mi saludo. ¿Qué te parece esta noticia de que Manny Pacquiao va a correr para presidente y que posiblemente no pelea más nunca? Dame tu opinión aquí, en Cerebro de los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Gracias. 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 Gracias.